El café está servido, Enrique Durán, muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenos días a quien nos sigue por Irradio Noticias, y gracias también a Aníbal por el enlace. Bueno, pues fíjate que cuando los tres niveles de gobierno en lo que está, en lo, como está constituido nuestro país, el federal, el estatal, y el municipal, cuando se ponen de acuerdo en algo, creo que tenemos los resultados que los ciudadanos esperamos. ¿A qué me refiero, Teodoro? Hemos venido comentando que muchas veces por los enconos entre, pues, la presidencia nacional, algunos gobernadores, los gobernadores con algunos presidentes municipales, muchas veces se da al traste con planes y proyectos que inciden directamente en la sociedad. Ayer empezó la vacunación en varios puntos de la ciudad de Cuernavaca, entre ellos la zona militar, una escuela en Chipitlán, y en la lagunilla, yo me dirigí a la lagunilla, Teodoro, porque quería ver cómo se estaba desarrollando cuando finalmente, pues, se le da participación al ayuntamiento de Cuernavaca. Y me llevé una sorpresa bastante agradable en que elementos de la Secretaría de Bienestar, elementos del ejército mexicano, y elementos del ayuntamiento de Cuernavaca llevaron a cabo una jornada, pues, yo podría calificarla de ejemplar, sin muchas filas, aunque ya sabemos que la gente que quiere vacunarse, pues, hace filas de temprano, pero a las once y media de la mañana, Teodoro, se había terminado con las filas, y de hecho, empezaron a llegar personas que estaban formadas en otro punto, pero que sus familiares les avisaron que en la lagunilla no había problema, y bueno, pues, se llevó a efecto una una campaña de vacunación de la primera dosis, hago la aclaración, sin ningún contratiempo, con un módulo específico, especial para atender a gente con problemas de 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 movimiento, es decir, gente que llegaba en sillas de ruedas, o con alguna enfermedad, o o en muletas, bueno, se le atendía de manera particular, se le daba preferencia de un área específica para ellos, y bueno, eso me lleva, lógicamente, insisto, a pensar que cuando los tres niveles de gobierno se ponen a trabajar verdaderamente en el beneficio de los ciudadanos, bueno, pues, todos salimos ganando. Por otro lado, también, Teodoro, en esta, en estos tres niveles de gobierno, y voy a hablar del incendio que se está afectando en Tepoztlán, y hay que recordar que desde la desde hace dos años, empezaron muchos presupuestos a a bajar de algunas dependencias, y bueno, fueron mil doscientos veintinueve millones de presupuesto que decrecieron en el en el Consejo Nacional Forestal, es decir, la CONAFOR, esto, lógicamente, reconocido por la propia titular de la Secretaría del Medio Ambiente, y bueno, esto ha traído que algunas organizaciones internacionales, como por ejemplo, Greenpeace, esté pidiéndole al gobierno federal que vuelva a incrementar o o regrese los presupuestos que quitó a instancias tan importantes como este Consejo Nacional Forestal. El Servicio Meteorológico Nacional desde hace dos años está insistiendo que cada día los calores en esta temporada se van a incrementar y por ende los incendios forestales. Entonces, bueno, pues, hay que recordar que el famoso Fonden, el Fondo para Desastres Naturales, de cuál de que defendía el FOPREDEM, que es el Fondo de Previsión de Desastres Naturales, bueno, pues, no tienen los recursos necesarios y suficientes para hacer frente de manera inmediata en los incendios forestales. Veíamos el norte de nuestro país, bueno, ahora lo estamos viendo en Tepoztlán, en donde la gente desde ayer encarecidamente está pidiendo que llegaran helicópteros con agua para poder solucionar el asunto. Bueno, esperemos que hoy ya los tres niveles de gobierno tomen cartas en el asunto, porque, bueno, pues, en el icónico Tepoztlán, imagínate lo que representa para la flora y para la fauna este incendio que de ayer desde Cuernavaca se podía apreciar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, ojalá, ojalá Teodoro nos queden buenos deseos y los tres niveles de gobierno independiente de en conos empiecen a trabajar, por lo menos en esta época previa a las elecciones, para que podamos tener los ciudadanos, pues, los resultados que queremos, pero sobre todo que merecemos. Un abrazo para todos, Teodoro, nos escuchamos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!